Tras su salida del Juventus de Turín el pasado 30 de junio, Juan Guillermo Cuadrado ya tendría todo listo para llegar a su nuevo club. Aunque se especuló de una posible llegada al fútbol de Turquía o Arabia Saudita, Cuadrado continuará su carrera en la Serie A de Italia, habiendo fichado por el Inter de Milán. Así lo reveló desde Italia el periodista Gianluca Di Marzio, quien además asegura que el jugador de la selección Colombia firmó contrato por un año con el equipo Nero Azurro. Por su lado, Fabricio Romano señala que Cuadrado se realizará los exámenes médicos en los próximos días, por lo que si todo sale bien se realizará el anuncio oficial para esta semana. Juan Guillermo Cuadrado llegó a Italia a mediados del 2009 tras una gran campaña con el Independiente Medellín. Su primer club fue Udinense, antes de pasar al Leche. Luego recaló en la Fiorentina y después de un breve paso por el Chelsea de Inglaterra aterrizó en la Juventus, con el que jugó 8 temporadas. ¿Qué opina de este fichaje?